Creo que, como decía, hacemos patria todos los días cuando podemos inaugurar un centro de salud, un hospital, cuadras de pavimento, rutas, acueductos, o también cuando somos capaces de entregar netbooks, como lo ha dicho la Presidenta con la netbook número 3, para millones de estudiantes en la República Argentina que a través del acceso a la tecnología mejoran sustancialmente su capacidad para estudiar, aprender, y obviamente eso implica equidad e igualdad de oportunidades. Creo que es una fecha simbólica, extraordinariamente importante en este Bicentenario de la Patria 2010-2016. Estamos en forma próxima e inminente a celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional, esa independencia que fue para la provincia de Sudamérica, que excedió a la provincia de la Unidad del Río de la Plata, que excedió a la cuestión estrictamente argentina, para entender claramente lo que fue la filosofía y los pilares básicos de los procesos de transformación que fueron viviendo nuestros pueblos y nuestras comunidades. Por eso creo que es muy importante remarcar el aspecto histórico de carácter central y estructural, pero también lo que significa ese ejercicio de soberanía que naturalmente está fomentado en los mismos pilares. O sea, la soberanía popular en definitiva debe asentarse en la independencia económica y debe asentarse en la justicia social. O sea, una sociedad logra su verdadera independencia cuando hay distribución más equitativa de la riqueza, cuando existe igualdad de oportunidades, cuando existe la capacidad fraterna de ejercer los principios de igualdad, de fraternidad y de justicia. Bueno, acá nosotros vamos a estar inaugurando la escuela técnica y a su vez vamos a estar inaugurando el Instituto Neme en Las Breñas. De manera que son dos acontecimientos muy importantes aquí y también tenemos una escuela en el interior del departamento de 25 de mayo. Así que bueno, estamos realmente con mucha actividad aquí. Yo ahora estoy luego concurriendo a Enrique Urien para poner en funcionamiento, o mejor dicho, tomando juramento a la nueva intendente electa de Enrique Urien. También, después vamos a estar obviamente mañana en Las Breñas, acá a Machagay, después vamos a estar en Corzuela, vamos a estar en Villarrío Mejito, Fortinlavalle y en Espinillo el día viernes. También vamos a estar el viernes en Presidencia Roqueza Peña, el sábado también. O sea, tenemos muchísimas obras. Hoy tuvimos la oportunidad de observar el avance del Hospital 4 de Junio en Presidencia Roqueza Peña, los baños termales que vamos a inaugurar el próximo sábado, el Estadio de la Uncau, que es modelo realmente, o la Escuela 39. Así que bueno, estamos todo el día trabajando mucho. ¡Feliz Día de la Patria! Bueno, feliz Día de la Patria para todos ustedes, para todos los chaqueños que nos están escuchando en distintos lugares de nuestra tierra. Y por supuesto, con el orgullo y el corazón hinchido en esta oportunidad, por lo que significa un homenaje a nuestros próceres, a nuestros patriotas, a aquellos que dieron y ofrendaron su vida para que seamos un pueblo libre y soberano.